Murió Steve Jobs y se declaró vegetariano él, porque dijo que su maestro había sido Steve Jobs. Es multimillonario y tiene 26 años. ¿El Mark Zuckerberg? ¿Cómo se llama? Sí, Zuckerberg. ¡Zuckerman! ¡Zuckermar! 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 ¡Es un esterudito! ¿Los cuantos son en Facebook? ¡Otienta! 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 ¡Caminó conmigo, para la galería! Por eso no tenía fuerza. No comía ni... ni tomaba leche. Lo que pasa es que ella es vegana. No es vegetariana. smells veganos. Entonces los veganos son los que no este no toman. ¿Dónde seётen? ¿De escuelas? De las que te lleguen. Según tu perfil, ¿no? Sí. Según tu perfil. Ah, y esos le pagan al... Al súper. Sí. Nosotros en tu perfil es creyible. Ya todos volvamos vegetarianos. Ya Estel también se volvió vegetariano. Este es el 50%. El de Facebook. Yo muy poco, yo como de poca carne. Son 50-50 ustedes. Moni también casi. Sí, casi no. Y el rey que solamente pollo, el otro no come nada. ¿Ya no come carne roja? Gracias al kindergarten o...? No, antes de poco. Si se comas que todo el pollo le gusta. La que sí es carnívora pero de color es la nueva, ¿no? Vero. La nueva Vero. Ah. Pero también este... Renzo. Ya no la veo. Ya velo. ¿No crees? Sí. Un paqueto. Un paquetote. No me doy. Ok. Gracias. Bueno, resulta que para los aztecas, la lluvia es el principio masculino del agua, que significa la que tiene sus faldas de jade, pero también por los cerros, pero también por los cerros, los cerros son verdes y esas son sus faldas, y por eso Tlaloc llueve encima, como si estuviera como fecundando. Está fecundando. Está fecundando. Está como un falo, ¿no? Sí. Está penetrando. Sí, es una forma del agua y es otra forma del agua contenida en el lago. Es que es cierto porque la mujer está... Nosotros tenemos ese agua también, simplemente como que más contenida, ¿no? Contenida en algo, y el hombre tiene un líquido que sale, o sea, ¿no? Es igual, o sea, viene siendo como una metáfora. Sí, claro, claro, claro. Es real, el hombre es como lluvia, o sea, su líquido sexual es lluvia, y la mujer somos como el lago, porque tenemos adentro y además después creamos un montón de agua, o sea, la mujer se llena así, 20 kilos de agua. Y está generando vida, vida de... O sea, aparte, la unión de los dos, o sea, el equilibrio de esas dos aguas, porque igual en los aztecas no nada más dijeron está Tlaloc, está Tlaloc y Chachiflicuy, ¿no? O sea, esas dos tienen que ser para que se vea algo, si no, no se puede. Y esta Virgen es la Tierra. ¿Ah, sí? O sea, esta Virgen simboliza la Tierra. O sea, esta Virgen simboliza la Tierra. En realidad la Virgen es cósmica, ¿no? Sí, tiene como una iconografía femenina, pero son las dos. Sí, pero su nombre azteca es Sonantzin Tlali. Ah, sí, sí. Y significa Nuestra Madre Tierra. Tlali es la Tierra. O sea, ella, sí, ella para... En México simboliza justamente el mestizaje entre el culto azteca y entre la conquista española. Sí. Y para los aztecas significa la Tierra, o sea, toda la que es la naturaleza y es femenino. El cosmos, o sea, lo material, porque la capa esa que tiene de las estrellas, inclusive hicieron unos estudios donde todas esas estrellas son realmente... El brocado que ella tiene son símbolos aztecas sobre plantas psicodélicas, de hecho, o medicinales, ¿no?, que se usaban antiguamente. Y tiene la Luna, por eso yo digo que no nada más es, digamos, el planeta Tierra, sino todo lo terrenal en general, o sea, como que el universo terrenal. Exactamente. O sea, la Luna también la vemos desde la Tierra, o sea, está como... no sé. Y tiene el principio también masculino del Sol. El Sol lo tiene atrás. Porque Tonantzin Tlali es una. Y Tonantzin, ¿quién es? Es ella. Y Tonatiu... El Sol. El Sol. Porque se llama así, Tonantzin y Tonatiu. Vuelve otra vez lo de la dualidad. Sí. Y ahí está Tonantzin Tlali, atrás está Tonatiu. El Sol. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? La parte masculina. Sol y Luna. Sí. Exactamente. Qué bonito. Hace años, desde que tenías 12 años. O sea, empezaste en el catolicismo y de ahí te fuiste a los protestantes, ¿qué es? La Iglesia de Cristo. De Jesucristo, sí. Y ahí ya no hacen culto a la Virgen. No, ya no. Sin embargo, creen que es la Madre de Jesucristo. Sí, exacto. No, sí creemos que es la Madre, pero solamente creemos en Jesucristo. Exacto. Como único, digamos, como una divinidad sola, sin nadie más. Nadie más Jesucristo. ¿Ni siquiera los tres? ¿El Padre, Hijo, Espíritu Santo? No. ¿La Trinidad no creen tampoco? No, solamente es Cristo. Pero, o sea, lo que pasó fue que Juan Diego habló con la Virgen, ¿no? O sea, es la historia. El cerro. Él hablaba con la Virgen en el cerro del Tepeyac. No. Hay otras historias que cuentan que en ese cerro, en ese cerro Juan Diego habla con la Virgen. Sí. Y la Virgen se le aparece y... Y le dice que construyan un templo para que la adoren ahí en el cerro. Sí. Y supuestamente le da unas flores. Por ejemplo, él dice que le va a dar flores con su manta, ¿no? Para Diego. No, una prueba. Como una prueba. Para que haga una prueba para el obispo. Porque no le creían. Sí. La imagen de lo que él había visto. Y es esa. Esa iconografía tal cual. Sin embargo, era increíble porque en los ojos de la Virgen estaba reflejado Juan Diego. Porque es un hijo idéntico a una fotografía. Ahí está. Sí. Yo creo que ya la robaron. No, no. Esa no es la original, Eli. O sea, ¿o la iglesia va a dejar la original? Pues dice que... Pero está protegida, ¿no? Está protegida. Y además intentaron poner una bomba. Le pusieron una bomba y no le pasó nada. ¿No sabes quién? ¿Quién sabe? La verdad no sé. O sea, nunca... Yo no sé un restaurador que fuera ahí. Es típico de que en sus ojos se ve la imagen, el reflejo de Juan Diego. Millones. Cuánta gente, ¿no? Incluso han puesto a... El 12 de diciembre es el día de la Virgen. Sí. El 12 de diciembre. Cuando vas a visitarla tienes que pasar así un pasillo. El 12 de diciembre nos casamos. Tienes que colocar la bomba en la propina. Sí. El 12 de diciembre. El 12 de diciembre. Mi video. Tienen este Colorvo.